¿Qué es la familia? Su familia ha sido asesinada. Él es el único que puede llevarnos hasta el asesino. Debo hablar con él. El chico está inconsciente. Has dicho que hay otros métodos. ¿Qué otros métodos? Hipnosis. Sabes que no puedo hacerlo. Joseph, me llamo Eric. Voy a contar hacia atrás desde cinco. Respira. Cinco. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. ¿Y si vi algo? Cuatro. Me encontrará. ¿Quién? ¿De quién tienes miedo? Te relajas un poco más. Un poco más. Tres. Tienen otra hija. No sé dónde está, pero alguien la busca. Dos. Uno. ¿Qué pasa después?